hola titanes como andan hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal chicos y esta vez nos encontramos en este juego que está muy pero muy bueno llamado Wounds of Boom y en realidad va a ser de fondo para contarles algunas cosas chicos y es que por fin tengo fortnite el juego que está explotando en estos momentos y si voy a subir los chicos pero de inconveniente no voy a poder subirlos a este canal por lo tanto les voy a decir el nombre de mi nuevo canal que es el titan gamer donde voy a subir gameplays más seguido que en este canal y también este directos de fortnite así que vamos a jugar una partida nada más porque es un vídeo informativo chicos pero para que vean si es todo un tiempo muy estado mucho tiempo afuera sin subir vídeos pero ya volvimos con todos chicos este se me bubeo, se me crayó, se crayó, se crayó, se bubeo, se bubeo, se bubeo, ostras, ostras, ostras y vamos a grabar unos cuantos directos de fortnite sobre todo ahora que va a salir un nuevo modo llamado el patio de juegos chicos que va a estar muy pero muy bueno muy pero muy bueno chicos en el que vamos a poder jugar no sé se me está crayando de una manera muy mala este bueno también le voy a ir presentando este juego llamado Guns of Boom que vamos a jugar mucho también porque si hay un juego que tengo instalado acá y me gusta muchísimo si esto es muy bueno y nada vamos a jugar esta partida me gustan estos juegos así de modo battle royale chicos y capaz si le dan muchos likes como en vídeos anteriores vamos a llegar a voy capaz que suba free fire un juego que es battle royale bueno acá tengo un idiota riéndose a mi lado pero no importa miren chicos tengo toda esta variedad de armas que están viendo y podemos comprar más también podemos personalizar a nuestro personaje cuando vayamos a la cosa a la sala les espera les voy a mostrar todas las mejoras que tenga nuestro personaje tengo un espacio un casco de roma ¿no? cuánto mi minuto llevo...? uy. 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 vamos a tonirit artista... pa 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 ..bien 2 KILL vamos y vamos a cubrarnos acá hay otro tipo vamos a cambiar lo al revolver vamos a hacer pa 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 ev al tipo ese se le recrayó bien, no se puede subir por acá voy a ver cuantos minutos de video vamos, tiré una granada porque soy medio retrasado vamos, 250, espero bien, le vamos a dar a este tipo toma toma, toma en serio? si toma, bien una ráfaga legendaria oh, ¿cuántas balas tiene? ah, leí 500 bueno, y chicos, cuando suba Fortnite por favor, unanse a los directos, no sean tan truchos como también suscríbanse al canal de mi amigo TheKiller, busquenlo como El Aniquilador con cada 1, 2, 3 separado, ¿no? bien, me mataron búsquenlo porque también vamos a estar subiendo algunos directos con él y cada vez vamos a ir expandiendo más el canal y porque he viajado que se promocione solo no, no tiene promociones muy lujo y y si, si, si bastante subs creo que ya llegó el millón falta muy poco toma, toma, toma toma, bien eh y cada vez vamos a ir expandiendo más el canal chicos vamos a ir jugando con más youtuber amigos y tal vez y tal vez si llegamos voy a hacer un especial 100 subs pero en mi nuevo canal tengo muy pocos chicos así que por favor vayan ya a suscribirse el canal es titan gamer y eh ahí van a poder ver videos lo más probable es que mañana suba un video un video este normal un video como se dice un video normal a ese canal un primer video que no sea directo y más tarde suba otro directo no lo sé seguramente está confirmado para mañana un video seguramente no sé si directo o normal no, si, si no sé miran el video para mañana está confirmado el video normal el directo de Fortnite no sé todavía porque no sé si voy a estar en mi casa eh así que y no sé si cuando llegue a mi casa ya voy a tener tiempo de hacerlo bueno y acá ya se terminó la partida chicos vamos a ya ganamos la partida así que eh ganaron la partida que chato que está no, está muy bueno este juego y ganamos dos recompensas ganamos bastantes recompensas ahí ¿en qué modo jugaste para ganar? un único modo que se puede jugar y vamos a ir a ver uy miren ya tenemos otra casa disponible vamos a ver si conseguimos algo bueno conseguimos dos del romántico y vamos a abrir un cofre este oh ya no lo pude abrir y vamos a abrir una casa gratis conseguimos bastantes cosas y bueno acá ven como ven tengo este casco de gladiador y así es como se puede mejorar el personaje también podemos ir a comprar armas chicos y estoy ahorrando para comprarme esta que es como una tipo de scar eh bueno nada espero que les haya gustado el video chicos suscríense al canal si todavía no lo están nos vemos en la próxima ya ¡Gracias!